Bueno, yo creo que voy a tener que cambiar el nombre del canal, en vez de todo whisky va a ser Emma prueba cosas que no son whisky Hola amigos del whisky, hace mucho tiempo, lo sé, lo sé, mis disculpas, me habéis pedido que haya más vídeos y lo voy a hacer, pero es que hayan pasado, empecé a encadenar una serie de constipados uno detrás de otro y no hubo manera, pero bueno, también me gusta que haya esta comunidad en YouTube que estáis ahí esperando, a ver cuándo aparece, estoy grabando este vídeo, no sé cuándo va a salir pero le tengo muchas ganas, porque tengo esto, ¿vale? esto que se llama Albert, os va a hacer mucha gracia yo creo bueno, a mí me hizo muchísima gracia cuando lo di, hoy vengo a hablaros de lo que se llama whisky rápido ¿qué quiero decir con whisky rápido? quiero decir whisky que se produce de manera acelerada inciso, este whisky envejecido nueve días nueve días y voy a estar todo el vídeo llamándolo whisky si hay algún polista por aquí que me dice, no es whisky, ya lo sé, que no es whisky, pero ¿qué lo llamo? destilado envejecido de color marrón porque entonces podemos tardarnos la vida y el vídeo va a durar muchísimo más entonces, ¿por qué no lo puedo llamar whisky? si eres nuevo por aquí y no lo sabes whisky en Europa, para considerarse whisky, para llevar la etiqueta whisky, tiene que haber envejecido durante tres años no es lo mismo en Estados Unidos, pero en Europa, para llamarse whisky, tiene que haber pasado tres años en barrica ¿vale? hasta aquí, todo ok pero luego, hay personas que quieren explorar, innovar y entre ellas están varias compañías, está Cleveland Whisky, está Lost Spirits están también los amigos de Eto Spirits, que me hace especialmente gracia porque son de Dinamarca entonces es como algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados y algo tan autóctono que se salga del ámbito anglosajón, pues me hace mucha gracia para la producción de whisky ya sabéis cómo están esas cosas vamos a hablar de innovación y lo voy a hacer y voy a probar varias cosas que me han enviado chicos de Eto me preguntaron, me escribió Alexander, me dijo, oye Emma, ¿quieres probarlo? pues dije, joder, sí, claro, claro, que quiero probarlo, me parece súper chulo, cuéntame más y luego me puse enferma todo el año y nuevo manera de grabar Alexander me mandó dos new makes el whisky que corresponde a este new make y luego, el que corresponde a este, es esta preciosa botella que es que además me flipa el diseño flipa, es que hasta el corcho, mira, es que es es naranja, es naranja es que me flipa bueno, si no lo sabéis, me encanta el diseño, el diseño gráfico y el diseño industrial entonces, estas cosas me flipan además, tiene dos números súper chulos o sea, la gracia aquí está en que esto es Call of Excited Duty que si sois jugones, pues Call of Duty está ahí, es un guiño bastante jovencito se nota que la gente que trabaja en esto es joven y con ganas y este es el mejor, porque este es Pitted y bueno, ya os he enseñado, es que me encanta no sé hasta qué punto legalmente pueden llamarlo así en el sentido de que seguramente porque todavía no han tocado las narices la gente de Arbeck la gente de Arbeck no creo que le haga mucha gracia pero, me parece súper divertido o sea, súper divertido la historia, es que esta gente está haciendo este whisky en Dinamarca lo que más me ha traído de este proyecto en concreto aparte de que está cerca es más difícil probar ahora mismo un whisky de Cleveland o de los Spirits porque aquí no llegan precisamente por eso porque como no pueden llamarse whisky no nos importan pues me ha hecho gracia porque han sido súper majos y me han explicado muy bien el proceso de todas maneras, en la web en su web, os la dejaré en algún sitio lo explican súper bien todo con detalles al final, esto parte de un estudio de la universidad se ha estudiado la manera de producirlo correctamente y eso me alucina ¿qué significa envejecimiento acelerado? todo el whisky se envejece de la misma manera y de hecho, se ha trabajado durante muchos años en innovación hasta hace relativamente poco en su momento, por ejemplo nadie quería el alambique de destilación continua que es cuando se destila el bourbon no les parecía adecuado porque acelerar el proceso de destilación hola amigos ¿es eso malo? ¿es eso bueno? no lo sé, es lo que vamos a probar yo lo que quiero ver la realidad es probarlo y decir ¿es un whisky? ¿no es un whisky? ¿me recuerda a un whisky? ¿me sabe a un whisky? o de verdad, esto está súper joven y tal es que siempre se han ido haciendo este tipo de cosas de hecho el que le añada un colorante al whisky que tenéis un vídeo por aquí os lo dejaré en algún sitio que os explica el que le añada un colorante al whisky es una manera de en este caso no acelerar el envejecimiento pero sí mostró un producto más maduro porque la gente al ver el color de la botella dice ¡ah! ¿esto que veis aquí? es color natural, ¿eh? es color natural amigos es que es una pasada hay varias maneras de acelerar el envejecimiento y seguro que por aquí hay más de uno que es fan de Kabbalan por ejemplo y ya se llama pero Kabbalan sí que es whisky Kabbalan sí que es whisky pero Kabbalan de lo que se aprovecha mayormente es que las altas temperaturas hacen que el whisky tenga más contacto con la madera y adquiera los sabores de manera más rápida y por lo tanto un Kabbalan de 3 años puede equivaler a un whisky escocés de 7 por ese tipo de contacto porque la temperatura lo ha facilitado en Japón también está pasando en Japón hay sitios donde destilan whisky dos años y cuando se contempló la nueva normativa japonesa hubo un momento que eso se tuvo en cuenta en plan oye que es que aquí podemos hacerlo porque tenemos que esperar 3 años quien lo dice en Estados Unidos un Bourbon de 2 años se vende perfectamente y no hay ningún problema no es un Kentucky Straight pero se puede vender perfectamente así que aquí tenemos mucha costumbre y nos han metido mucho el tema de la edad yo os lo digo muchas veces no estoy de acuerdo con el tema de la edad de whisky creo que el whisky es maravilloso es muy jóvenes y whisky horribles que son muy viejos y que lo que hay que hacer es probar y ver que nos encaja y que no nos encaja en el caso de Eto el sistema de envejecimiento es bastante similar al que usan en los Pure Age vale lo que hacen es poner el destilado que este por cierto voy probando que es que si no se me da el tiempo lo que me flipa a mí de este new make que me lo han mandado es que es amarillento no sé si lo veis bien es que es amarillento me flipa en fin muy limpio herbáceo es un buen es un buen new make para nada es demasiado intenso sabéis que el new make normalmente como es muy alcohólico esto está al 61% de alcohol te pega un golpe muy fuerte no es el caso está muy bien este es el Call of Excise Beauty mmm este es chulo este es el de Albert que está al 61% también pero este es ahumado y en el espirituoso es una pasada creo que es el primer new make realmente ahumado que pruebo espectacularísimo es como que ahora mismo tampoco necesitaría la barrica para darle más matices es que así me flipa es herbáceo es intenso es muy guay son muy amarillentos ya os lo he dicho pero este new make viene de Escocia entonces no os puedo decir oh mira es que esta gente no sabe destilar whisky no no esta gente ha comprado new make en Escocia para probar envejecerlo y así pues probar su teoría lo cual me parece un buen punto porque es una buena manera de decir oye que no es que lo hagamos diferente estamos estudiando cómo esto evoluciona y qué resultados tiene y vamos a verlo pero de saque el espirituoso me flipa el Arbeck wow espectacular ¿cuál es el truco para envejecer rápido como lo hacen estos chicos pues primero lo ponen en unas cubas enormes metálicas que dirías ¿por qué? no sería mejor en madera no claro aquí el tema es que quieren acelerar el proceso de envejecimiento entonces a esas cubas les ponen duelas de barrica las duelas no sabéis son las tiras de madera de las barricas ¿vale? le ponen duelas luego además le ponen en trocitos chiquititos en lo que ellos llaman chips ¿no? en trozos pequeños de madera de otras barricas también sueltas por ahí todo esto lo que va a hacer es con una temperatura más alta que le aportan a esa cuba va a acelerar el proceso de envejecimiento por lo que os contaba lo mismo que hace Caballant de manera natural ellos lo están forzando utilizan también ultrasonidos tampoco es nuevo Black End que es el whisky de Metallica que la gracia que tiene este whisky básicamente es que mientras se está envejeciendo le han puesto música de Metallica por ultrasonidos lo mismo no es nada nuevo pero está ahí son maneras mira es por ejemplo este te lo dice me gusta porque explican un montón de cosas de detalles bueno afinado en aluminio es la cuba al final han utilizado las duelas de oloroso de Jerez no le han hecho la difracción la temperatura ha sido 66 grados es muchísimo y los ultrasonidos y el tipo de reactor la intensidad el resultado la gracia es que esto al final lo que hace pasa lo mismo que con la filtración en frío es un tema de acelerar la producción de los ésteres y de darles esos matices y os digo os recomiendo muchísimo si os apetece la lectura y os pondré también en el blog un artículo sobre esto más en profundidad sabes que esto me gusta dejarlo más divertido cuando me pongo series en el blog así que acordaos de visitarlo ahí podéis ver más con detalles si os interesa la química detrás de esto porque es muy chulo no es gente que viene a hacer es gente que viene a hacer cerveza está en la universidad y están estudiando esto entonces con lo cual no es solo un proyecto loco de un par de personas sino que realmente han invertido tiempo y ciencia detrás y eso me parece súper chulo a ver mira este es del Calfex Ice Duty y es sí que es verdad que es herbáceo frutal manzana un whisky el color es preciosísimo también que tú me lo pones en un bar me lo pones a ciegas lo que sea y te diría nada se ve joven pero ni tan mal vale ok el tema a mí aquí me falta cuerpo me falta cuerpo pero normalmente el cuerpo viene más dado por la destilación pero supongo con el color tal me esperaba algo más oleoso más ligero de lo que esperaba pero sí que tiene un montón de matices tiene unos así más picantes se ve joven a ver se ve joven os digo he probado whisky de 3 5 7 8 años peor que esto de verdad tiene un punto de café y todo es chulo caramelo caramelo tiene mucho caramelo fina des alargado con este no te diría buah sí maravilloso quiero 3 botellas a ver es cara en el sentido esto cuesta unos 500 más o menos este que eran 450 el otro son 500 unas 500 coronas danesa pero eso traducido a euros son unos 60 y pico a ver 60 euros no lo he pagado por esto eso lo tengo claro pero he probado whisky de 30 que son peores y whisky de más añada lo curioso es que no lo vais a ver pero está dejándolo las notas al final de la copa sabéis que cuando fiestas en frío esos matices se pierden ¿no? y yo siempre os digo que os fijáis que dejéis la copa un día y al día siguiente la miréis porque entonces quedan los pozos del whisky pues estoy viendo los pozos de whisky aquí lo cual me parece súper divertido entonces vamos a ver el ahumado que yo creo que es como su plato fuerte su manera de decir hey esto mola bastante somos guays porque al final los ahumados tiran muchísimo a la mayoría de gente y es una buena manera de entrarles vamos a ver como os decía el color es que es preciosísimo de verdad se nota el ahumado es herbáceo he cogido el new make y el whisky y aquí es mucho más chocolateado más café más tostado sigue manteniendo la turba pero se ha suavizado bastante al menos un aroma es que este new make este new make no sé dónde lo he sacado pero se os voy a preguntar porque me flipa es que cuela lo peor de todo es que cuela no, lo peor de nuevo los noto demasiado ligeros en cuerpo el sabor es es intenso es sabroso notas de turba pero también las puntas es vacío es un punto de fruta vainilla crema pimienta y al final está bien está alargadillo además como está desahumado se nota más de nuevo a ver 60 euros pero yo entiendo que aquí es una producción nueva y todo lo que está haciendo al comprar estos whiskies lo que haces es financiar este tipo de investigaciones es un tipo de evolución muchos vendréis no, Emma esto no es whisky a mí lo que más me intrigaba era si realmente podía encontrar el sabor y lo encuentro ese futuro del whisky probablemente sí ahora mismo no somos conscientes y estos cambios siempre llevan un tiempo pero lo que os decía lo mismo que con los alambiques de columna no se puede estar siempre con la demanda y hay whiskies que valen pastizal precisamente porque tienen que estar mucho tiempo en barrica mucho tiempo envejeciendo y eso cuesta mucho dinero si me dices oye que te puedes tomar un whisky sencillito pues no sé de la misma manera que tomas tu Johnny Walker un viernes por la tarde pero que se ha producido mucho más rápido claro ahora estamos hablando de que cuesta 60 euros porque lo producen unos chicos en una destilería muy pequeña pero tú dile a gigantes como Diageo oye utiliza esto y produce un whisky rápido y el precio bajaría muchísimo de hecho Edrington que es la marca detrás de McAllen de Glen Roces Edrington está ya apostando por esto discretamente está testeando está viendo cómo funciona creando marcas nuevas obviamente no está tirando McAllen está haciendo un whisky rápido no pero sí que está testeando viendo hasta dónde puede llegar y qué opina la gente de verdad os digo no dista de un whisky sencillo de fin de semana no es el single mal súper complejo tampoco lo espero porque me ha ejercido en 15 días hola es un tema que seguramente va a tardar y va a tardar por varias cosas porque estos cambios siempre cuestan y porque además precisamente la industria del whisky es una industria muy como antigua a veces le cuesta mucho renovarse cambiar innovar y aparte pues en general que lo que me vais a decir a mí que los puristas hay muchos puristas en el mundo del whisky y no va a aceptar que se produzcan este tipo de cosas pero es que está bien a mí me parece súper divertido poder tener esto y poder tener lo otro poder decir mira me gasto un dinero en la botella que realmente me interesa que me gusta del single malt de 20 o 30 años de mi destilería favorita pero luego para los días del día a día para los días sencillos tengo esto y está súper bien y me parece fantástico yo me esperaba realmente decepcionarme os lo digo en serio yo esperaba poder venir y decir pues no oye mira que lo has intentado pero no pero es que de nuevo no va a competir con mi single malt favorito con uno de esos whisky especiales que dices va hoy es un domingo hoy me apetece este whisky hoy me lo voy a tomar a disfrutar pero para el whisky sencillo para tomarte algo con los amigos el fin de semana en el bar es que pasa súper suave y esto es porque estamos empezando a investigar con esto ¿qué pasará cuando realmente esto esté avanzado y podamos hacerlo aún mejor? a lo mejor el single malt entonces en la competencia no sé yo creo que sean cosas distintas contadme ¿qué pensáis? ¿habéis visto que mis primeras impresiones en el blog os dejaré más información más adelante cuando lo caté una segunda vez y os pueda decir oye tal pero no sé es que sinceramente a mí me flipa y nada este vídeo saldrá cuando ha salido así que si lo estás viendo gracias por apuntar recordad que os podéis suscribir poned la campanita así por lo menos cuando aparezca un vídeo nuevo pues os avisará que yo no sé cuándo va a ser pero os avisará y voy a intentar como os he dicho voy a intentar hacer más vídeos este año voy a intentar dedicar más tiempo en la comunidad de YouTube que sé que también sois muchos y dais mucho cariño y nada nos vemos en el próximo vídeo es lancha debería decir salud ¿no? salud 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 Gracias por ver el video